El pasado domingo 20 de agosto, un año más, los vecinos de Mislata llenaron las calles de luz y color con la ya tradicional entrada Mora, organizada por la clavaría Nuestra Señora de Los Ángeles. Esta famosa entrada en nuestro municipio celebra su 36º desfile en las fiestas de Mislata de 2017, convirtiéndose en otro de los muchos actos festivos tradicionales del vecindario. Para nosotros la entrada Mora es realmente un éxito, porque ha intentado decaer, pero pese a todos los problemas que hemos tenido, al final hubo un año de relax, pero hemos podido volver a empezar y como si nos damos cuenta y vamos viendo seguimiento, vamos viendo que de momento lo estamos aguantando y con un número de filas bastante importante. El desfile estuvo formado por 13 filas de hombres y mujeres de todas las edades. Los participantes desfilaron al ritmo de los timbales, sorprendiendo a los vecinos del municipio con nuevos y llamativos trajes, detallados complementos y adornos y vistosos maquillajes. Hechiceros del desierto, Chicas de la Media Luna, Banat Al-Kamar, Al-Zuhur y Halcones del Desierto fueron algunos de los sugerentes nombres escogidos por cada fila. Los preparativos de esta entrada Mora tuvieron lugar en el Colegio Gregorio Mayans. El recorrido comenzó entonces en la calle Cervantes y pasaron por la calle Ramón y Cajal y la calle Mayor, para acabar entrando en la Plaza de la Constitución. Este ensanchamiento final hizo más llamativo y lucidor el desfile. Este año participaron ambas clavarías de Mislata, Fallas, como la de Padre Santonja y algunos particulares que lo solicitaron. La participación, como viene sabido por parte de casi todo el mundo, la clavaría financia un tanto por ciento, un parte del traje y el resto, los participantes son asociaciones de esta misma población. Nosotros, como clavaría, conseguimos sacar cuatro filas, el ayuntamiento participa con dos, de la Falla Padre Santonja también vienen y luego pues también otras asociaciones, distintas asociaciones y gente que se reúne para poder participar. Además, una fila de hombres estuvo capitaneada por el alcalde Carlos Fernández Bielsa, mientras que una de mujeres fue dirigida por María Luisa Martínez, teniente alcalde. Acompañados de buena parte de los concejales de su gobierno, Bielsa y Martínez Mora fueron saludando a su paso a todos los vecinos y vecinas que el pasado domingo salieron a la calle para disfrutar de esta clásica cita de las fiestas de Mislata. Sí, en esta entrada Mora de 2017 van a participar 13 filas entre hombres y mujeres y como dato más relevante es que la apertura del desfile la hacen las falleras mayores infantiles del 2016 y 2017 de la agrupación de fallas de Mislata. Y el cabo de escuadra es la que este año va a ser la fallera mayor infantil de Padre Santonja, Jimena de los Santos. El desfile estuvo acompañado por varias agrupaciones musicales, desde la banda de cornetas y tambores de Mislata que abrió el acto hasta el centro instructivo musical de Mislata, pasando por las agrupaciones musicales de otros municipios, concretamente de Paiporta y Alfafar. Esta llamativa y divertida fiesta, acompañada en todo momento por música, es toda una tradición histórica desde hace más de tres décadas y cuenta con una gran cantidad de incondicionales espectadores que abarrotan las calles que recorre la entrada Mora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!